¿Cómo ha crecido la hija de la querida actriz mexicana fallecida en 2005? Todos conocimos a María Levy como una pequeñita en 2005 cuando falleció trágicamente su madre Mariana Levy. El tiempo ha pasado y ahora es toda una joven que causa furor en las redes sociales. Este fin de semana la hija del también actor Ariel López Padilla publicó una candente imagen en su cuenta oficial de Instagram y generó una reacción en cadena. Estar donde estás, mirar a tu alrededor, sin juzgar, sin clasificar, sin tratar de interpretar. Absorber la luz, las figuras, las texturas y los olores. Asimilar los colores y escuchar el sonido del silencio. Ser y estar consciente de lo único que tenemos, el momento presente, escribió la joven. El cuerpazo de María y su llamativo bikini rojo le ganaron miles de, me gusta, y uno que otro comentario atrevido de parte de sus fans. La nieta de Talina Fernández ha ido ganando seguidores en la popular red social en parte por su desenfado para publicar fotos en traje de baño. Punto. María Levy, hija de Mariana Levy, y sus bikinazos en Instagram. Punto. María Levy, hija de Mariana Levy, y sus bikinazos en Instagram.